Bien, pues una vez montado el drone, que la verdad es que es muy fácil, tan solo tenemos que colocar la batería y colocar las hélices, fijándonos que hay unas hélices con un puntito rojo que tienen una inclinación y otras dos que no tienen el puntito rojo, pues ya lo podemos poner a cargar y lo que vamos a hacer mientras es descargar la aplicación. La aplicación, yo voy a utilizar el Google Lens para escanear el QR Code, que me dé la dirección de donde está la aplicación para descargar. Y una vez aquí le vamos a decir que sitio web y le damos al OK, volvemos a pulsar el botón verde y otra vez el botón verde y ya empieza a descargar el archivo APK. La razón de por qué la aplicación se tiene que descargar así es porque no está en el Google Market, así que tendremos que descargarla y una vez descargada hacemos un clic para que la instale. Es posible que nos diga que si queremos ceder permiso al ser una aplicación que no está colgada dentro del Market, le decimos que sí y instalaremos la aplicación. Abrimos la aplicación, le decimos instalar y una vez instalada pues ya tenemos la aplicación de control del drone. Estos drones funcionan como un Access Point Wi-Fi, es decir, cuando lo conectemos lo que va a hacer es montar una red Wi-Fi con un nombre que se llama Mi Drone y una numeración. Así que lo que vamos a hacer es encender el drone pulsando durante dos segundos el botoncito de encendido, el de la redondita roja. Veremos que hay una luz en la parte de abajo que se enciende y entonces en la aplicación le decimos que entramos al dispositivo. Se va a conectar a la Wi-Fi y entonces ahora lo que va a hacer es buscarme la Wi-Fi del drone. Si vemos que no la encuentra, cerraremos la aplicación y la volveremos a encender, que a veces pasa que no localiza la Wi-Fi correctamente. O buscaremos la Wi-Fi directamente nosotros desde el ajustes de Wi-Fi. Bien, como podéis ver, pues ya se ha conectado y me muestra lo que está viendo la cámara. Si nos pidiera un password, el password tal y como dice el manual es 123456789 y ya lo tenemos conectado. Entonces ahora mismo el móvil ya no está conectado a internet, sino que está conectado a una Wi-Fi, que es la Wi-Fi del drone, con lo cual desde ahí lo podemos controlar. Entonces lo que es el aplicativo, veis que tenemos los controles para mover y rotar el drone y para girarlo hacia un sitio y otro y para hacerlo despegar y hacerlo aterrizar. Pero después el punto interesante es este botoncito que hay arriba a la derecha, que salen cuatro redonditas, que es el apartado de programación. Entonces aquí lo que vamos a poder hacer, pues es al igual que si fuera una programación con Scratch, es decirle que queremos que haga el drone cuando pulsemos. Pues le vamos a pedir que se despegue, después le vamos a pedir que se espere unos segundos en el apartado de lógica. Y veis que podemos ir enlazando bloques y diciéndole qué es lo que queremos que haga. Aquí podemos ver cómo podemos decirle que haga diferentes movimientos en el apartado de Action, en el apartado de Joystick, podemos programar cuáles son las respuestas al joystick que va a hacer. Y después aquí tenemos los sensores, que es cuando el drone haya despegado, cuando el drone pueda girar o cuando el drone tenga la batería baja o etc. Y en el apartado de lógica tenemos los condicionales, los bucles y las típicas herramientas de programación. Con esto podemos hacer nuestros programas y después una vez hechos le vamos a hacer un clic al play y él le va a enviar el programa al drone y el drone ejecutará todas las instrucciones que le hayamos indicado.